El método científico para principiantes Podemos describir el método científico como un conjunto de acciones que usan muchos científicos para investigar, pero al margen de esto, es un método que podemos emplear cualquiera de nosotros para nuestras indagaciones escolares en ciencia y tecnología. Podemos resumir el método científico en los siguientes pasos. Observación La observación es el inicio de toda investigación. Observar no es solo mirar, sino examinar qué pasa con el elemento o fenómeno que investigamos. Según el caso, utilizamos todos nuestros sentidos, tacto, el oído, el gusto, el olfato y la vista. Así lo hizo el hombre primitivo para reconocer su entorno, Pero algunas investigaciones pueden requerir artefactos que extiendan nuestra capacidad de observación o medición. Para que esta observación nos permita arribar a datos relevantes y precisos, debemos contextualizarla. Esto es, acotarla a un tiempo y espacio que tengamos capacidad de observar, y sobre los que fundamentaremos toda nuestra investigación. Planteo del problema Planteamos el problema como una pregunta o conjunto de preguntas claras y precisas, que puedan responderse desde lo observado. Las buenas preguntas empiezan con palabras del tipo Pero además, tienen que ser investigables, ya dimos el primer paso al contextualizar la observación. Podremos responder algo que está a nuestro alcance responder, Pero además, debemos disponer de los conocimientos previos y del instrumental para resolverlas. Las respuestas, basadas en ciencia, a preguntas grandilocuentes como ¿Cuál es el tamaño del universo? ¿Cómo conseguir la paz? O cómo será la vida en el siglo XXII, claramente no están a nuestro alcance. Pensemos en los siguientes ejemplos. Supongamos tener sobre una mesa cuatro objetos de igual volumen, pero de diferentes materiales. ¿Cuál de ellos será el más pesado? ¿Cuál flotará por más tiempo en el agua? Si no tengo un termómetro, ¿Cómo puedo demostrar la energía calórica del sol? Claramente, son preguntas investigables. ¿Cómo responderán los vecinos de mi barrio a la implementación de un nuevo sistema de recolección ecológica de residuos? Observemos cómo fue redactada esta última pregunta. ¿Está acotada a un tiempo y lugar determinados? Formulación de la hipótesis. Toda pregunta investigable busca una respuesta. La probable respuesta a nuestra pregunta de investigación se denomina hipótesis. Tomando como ejemplo la pregunta ¿Cómo responderán los vecinos de mi barrio a la implementación del nuevo sistema de recolección ecológica de residuos? Una hipótesis podría ser Los vecinos de mi barrio apoyarán el nuevo sistema de recolección ecológica de residuos. Ahora esta hipótesis debe ser verificada mediante la experimentación. Diseño del experimento Con el fin de confirmar o refutar la hipótesis, debemos diseñar un experimento. Para ello, tenemos que tener en cuenta los pasos que vamos a seguir, los materiales necesarios, los factores o variables que intervienen y el tiempo que durará el experimento. La experimentación nos permitirá observar, medir, registrar resultados y compararlos. Es muy importante que el experimento pueda ser repetido varias veces por nosotros mismos e incluso por otras personas que van a obtener otros resultados que podremos comparar con los nuestros. Volviendo al ejemplo de la hipótesis, una encuesta en papel con un cuestionario sencillo realizado a un conjunto representativo de habitantes del barrio sería el experimento que nos permita obtener resultados que confirmen o refuten la hipótesis. Registro y análisis de los datos Un experimento bien diseñado nos permitirá conocer lo que ocurre sobre el problema investigado. Los resultados de ese experimento deben organizarse en cuadros, gráficos y otros insumos que nos permitan visualizar y analizar mejor los datos. Siempre tomando el ejemplo del barrio podríamos observar en un gráfico circular los porcentajes de aceptación, rechazo, indiferencia o desconocimiento del problema investigado. Conclusiones Una vez que se han analizado los resultados es momento de sacar conclusiones de la investigación y es allí donde pueden suceder dos cosas. Que los resultados confirmen nuestra hipótesis, los vecinos de mi barrio apoyan el nuevo sistema de recolección ecológica de residuos. O que los resultados refuten nuestra hipótesis, los vecinos de mi barrio rechazan el nuevo sistema de recolección ecológica de residuos. En ambos casos la respuesta es concreta y la conclusión representa un impacto que puede abrir la puerta a nuevas investigaciones y podemos decir por esto que la investigación fue exitosa. Entonces podremos publicarla por ejemplo en la cartelera o periódico escolar o a través de un informe elevarla a las autoridades municipales. Pero puede suceder que no arribemos a conclusiones concretas. Bueno, a no desesperar que de todo se aprende en la vida. Quizá sea cuestión de reformular la pregunta o revisar el diseño de nuestro experimento. Lo realizado es experiencia para mejorar nuestras futuras indagaciones. Como podés ver, para realizar una buena investigación no hace falta ser un científico académico. Solo alcanza con tener un espíritu curioso y ganas de buscar la verdad. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.